Día del Trabajador Día del Trabajo Olmedo con Pequenino Haciendo de un obrero cordobés No toca, botón Ahí está, así como es esta parte No te lo podés perder, está buenísimo ¿Qué? ¿Cuántos carterones son? Y muchos Atentis que Almada puso una propaganda de sindicato Ufa, con esa vez si nos meten un lío Cállate la boca, qué lío Ahora que empieza a anochecer empezamos la pegatina Vos lleválele en grubos que yo llevo los carteles Y yo la escalera, ¿eh? No, no, la escalera la llevo yo Bueno, si alguno de ustedes Lleva el termo con agua caliente Azúcar y hierba Yo a lo mejor Puede hacer que haga unos mates ¿Qué? ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí! ¡Qué, que me canso! ¡Qué locos! Che, fatiga Sacá ese tablón del camino Ufa, que lo haga Carbuña ¡No ve que estoy sentado! Che, no lo exijás a primero de mayo Oh, vos, macarudo, muchacho Parece que se arregló el lío, mirá ¡Y hay que festejar! No, 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 no te tengas ganas, ¿eh? No, verá que es laburo para todos, ¿eh? Por fin los carteles Esta noche empastelamos la boca con engrudo ¡Feliz soy Alberto! Suba, ¿cómo te va Ondina? Ayudalos, Corita, que ahora vuelvo yo también Vení Corita, que aquí hace falta que este que trabaje ¿Con qué tiene la balanza? Sí, hoy, facendo una inspección ocular del accidente H&F, que no empieza Cuando le mette la marcadería C'é una leva interna Que pressiona Cuando va, va E cuando no, va su Non pressiona piú E entonces Cuando pesa Cuando pesa Que pesa Va, va, y dice sí Y si va, va No, va, va Dice no En cierto punto Cuando ley scende La leva Pasa Per un circuito Y es un C'é un piccolo spirale interno Que la Nada Pasa Y el peso Correcto ¿Qué dice? Que se desengancha El resorte No, mamá Por favor Arréglemelo Pero antes Lo tiene que usted decir Sin tocar Perdón Me tiene que decir Cuánto va a salir Porque yo tengo un socio Rondiño Al que le tengo que dar cuenta De los gastos que me ocasiona ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rondiño Rondiño Mi socio Mi socio Rondiño Rondiño, sí Americano Rondiño El dólar Se cotiza en Canadá No, Estados Unidos Siempre superior Piú fuerte en Canadá Sende a Chicago Vía del Wall Street De Nueva York Luego sende San Pablo Bolivia Córdova Vía María Altagracia La partiste La parte lontana Pero es siempre aquí Al cuore Fate forza 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 Eh Diciamo así Tiene una cifra Que scende Villa María Su ruta Y fa una cifra Rotonda Diciamo così Che dice Che le va a salir Quattro palos Oh hombre Che barato Pues arregle logo más Con el favor Arregle E me arregle usted la balanza Yo son el contratista El laboratorio Y el le huy Eh Como arreglo E sem Che No es così Fate laboro Pronto E bene Laboratori Permítame Porque lei E simpático Al mango Como no señor Esto Cabecita Complica Lo tutto Personajes que de alguna manera A través del humor Hablan del trabajo Y de a veces Las pocas ganas Que uno tiene de trabajar Bueno Martín Vamos a seguir compartiendo Otro momento No no tengo ganas ¿Cómo no tenés ganas Martín? Todavía no terminé el programa No que sí Martín No tengo fiaca No puedo más Mira no puedo más Ah tenés fiaca Estás cansado No tenés ganas de trabajar No me equivocas Me equivocas La fiaca Año 1969 Sí Normandry Compartimos un poquito ¿Qué haces que no te levantas? No No me levanto ¿Cómo? Que no me levanto Que no ¿Cómo que no te levantas? No tengo ganas Ganas No tengo ganas Ir a trabajar Dale Néstor Me estás cargando ¿Querés levantarte de una vez? No En serio No voy a la oficina ¿Y por qué no vas a ir? Porque tengo fiaca ¿Fiaca? Sí señor Fiaca No tengo ganas de ir Y listo No voy Feriado Día no laborable No se labura Lo decreta Viñale Hoy es Hoy es Hoy es San Viñale Al laburo no voy Al laburo no voy Al laburo no voy Al laburo no voy Buenísimo Ya estoy Ya me recuperé Ya me recuperé Que tiene fantástica Muy linda película Muy divertida Mañana La televisión pública Va a darte un regalo De esos que no te vas a olvidar nunca Sigala Y tango El Sigala Estuvo en Buenos Aires Más precisamente En La Ideal Que es un lugar Extraordinario Que está ahí en Corrientes Y Tupacha Un lugar Un centro Un templo del tango Con Calamaro Con Juanjo Domínguez Con su música Y con un flamenco Y un tango juntos Que hacen Bueno no hablo más Mira este es un Adelante Tomo y obligo Mándese un trago Que hoy necesito Un recuerdo matado Sin un amigo León del palo Quiero en su pecho Mi pena volcán Le va conmigo Y si se empaña De vez en cuando Mi voz me alcanza De que la llore Por que la engaña Yo sé que un hombre No debe llorar Si los pastos conversaban Esta pampa le diría Con que fiebre la quedría De que modo la adoré Cuantas veces de rodilla Tembloroso yo mi cao Bajo el árbol de sol Donde un día la besé Hoy al ver la merecida Y otros brazos entregada Fue pa' mí una puñalada Y deseo un mensaje Y te juro todavía No consigo comprenderme Como pude contenerme Ay no mal amate Y en esta parte final del programa No podíamos dejar pasar esta fecha Hoy se cumplen 34 años De aquella primera marcha Que las Madres de Plaza de Mayo Hicieron allí Pidiendo Pidiendo justicia Recordando y no olvidando Bueno, nunca más Y nuestra manera Desde este programa De homenajear A todas esas Madres Es disfrutar De La Negra Sosa Cantando Honrar la vida Un tema impresionante En 1992 En Viña del Mar Así que Gracias a La Negra Sosa Y este homenaje Para todas esas Madres De Plaza de Mayo ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Listo? Hasta la próxima Hasta la próxima No Permanecer y transcurrir No siempre quiere sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida Merecer la vida Sergirse vertical Más allá del mar De las caídas Igual Que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida Eso de durar Y transcurrir No nos va a ver Yo a presumir Porque no es lo mismo Que vivir Honrar la vida Merecer la vida Merecer la vida